En los últimos 50 años, México ha sufrido 382.317 incendios forestales que han consumido 15.8 millones de hectáreas de bosques y selvas, generando pérdidas humanas, económicas y medioambientales no registradas por ninguna autoridad. En lo que va de la actual administración de 2019 al 11 de abril de 2024, se han registrado 37.288 incendios que han afectado 3.5 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Para atender incendios forestales, el gobierno federal diseñó un modelo multidisciplinario que involucra a los tres niveles de gobierno, al sector público, la academia, organizaciones sociales y a personas propietarias de las tierras. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó la Gerencia de Manejo de Fuego para coordinar las acciones de prevención, atención y combate y desarrollar acciones positivas en el manejo responsable de la quema de residuos orgánicos de bosques y selvas, así como las quemas para preparar la temporada agrícola. En los primeros años del sexenio anterior, los incendios disminuyeron y las zonas afectadas también, pero de 2016 a 2018 se incrementaron nuevamente los siniestros, falló de nuevo la prevención. No hicimos prevención, pero nos volvemos héroes de la recuperación, lo cual cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos. Y ahí también es cuando uno dice, cuesta mucho más dinero apagar incendios que prevenirlos. En lo que va de la actual administración, el presupuesto asignado para la protección forestal ha tenido un incremento progresivo, salvo en 2021 que tuvo una reducción al gasto. Para este año, el incremento al presupuesto de este rubro fue de 80 millones de pesos, considerando que 2023 ha sido el año con la mayor cantidad de incendios registrados en los últimos 54 años. Sin embargo, este presupuesto no incluye proyectos de inversión para la compra de equipo especializado, herramientas ni maquinaria para el combate de incendios forestales y las brigadas de CONAFOR requieren apoyo del Ejército, Marina y gobiernos estatales para contar con helicópteros y avionetas para sus labores. Meganoticias, Andrés Solís.